Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías Capítulo 58 Versos 1 al 9 Esto dice el Señor Clama a vos en cuello y que nadie te detenga Alza la voz como trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Me buscan día a día Y quieren conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que se buscara la justicia Y respetara los juicios de Dios Me piden sentencias justas Y anhelan tener cerca a Dios Me dicen todos los días ¿Por qué nos sacrificamos si no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan Encuentran la forma de hacer negocio Y oprimen a sus trabajadores Es que ayunan, sí Para luego reñir y disputar Para dar puñetazos sin piedad Eso no es ayuno Que haga oír en el cielo la voz de ustedes ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco Y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este Dice el Señor Que rompas las cadenas injustas Y levantes los yugos opresores Que liberes a los oprimidos Y rompas todos los yugos Que compartas tu pan con el hambriento Y abras tu casa al pobre sin techo Que vistas al desnudo Y no des la espalda a tu propio hermano Entonces surgirá tu luz como la aurora Y cicatrizarán deprisa tus heridas Te abrirá camino la justicia Y la gloria del Señor cerrará tu marcha Entonces clamarás al Señor Y te responderá Lo llamarás Y Él te dirá Aquí estoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí a través del libro del profeta Isaías En el capítulo 58 En el Antiguo Testamento Nos habla Dios de lo que no es ayuno Pero luego nos dice lo que sí es el ayuno Que es perdonar Dejar de oprimir a la esposa Al esposo A los hijos A los empleados A los vecinos A los vecinos Romper esas cadenas injustas Quitar esos yugos Esos comentarios Y saben Importantísimo Porque dice Entonces cicatrizarán deprisa tus heridas ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas dolencias? Qué bueno que con el Espíritu Santo analicemos Tenemos una dolencia Una dificultad Revisemos Cómo está el amor A la esposa A los hijos A los empleados Cómo está la justicia de nuestra parte Y entonces cicatrizarán deprisa nuestras heridas Amén